¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el día nueva? Y ya ves Caramelo, como también te dejara la parte de mañana. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, John en su recuperación. Hoy todavía con una última prueba a ver cómo se va sintiendo y si está en disposición de jugar el día de mañana. Y Caramelo sí un poco más complicado. Yo creo que no está disponible. Pero bueno, esperemos que las pruebas que todavía le faltan sean positivas y pueda estar la ficha. Geu, a veces el fútbol pasa en segundo plano. Es el caso de Mati. No sé si podrá ser de la partida para este fin de semana. Obviamente y se lo hemos hecho sentir a Mati que tiene todo el apoyo del club y técnico, jugadores, que está por demás decirlo. Y él es totalmente consciente y a nosotros, o en este caso para mí, primero está la persona, el ser humano y el fútbol pasa en segundo término. No es nada relevante. Entonces, bueno, hoy está con nosotros, ya entrenará. Y bueno, ver cómo se siente, cómo está y después tomar una decisión. A ver, es que son sensaciones de él. Vuelvo un poco a lo mismo. No hay, en el caso de yo, no es una lesión muscular, por así decirlo, de esas de rotura, este tipo de situaciones que lo impida como tal. La molestia que tiene es un poco caído disminuyendo y con pruebas y con lo que él sienta. Hay gente que tiene más tolerancia al dolor, otros lo resienten más. John es un tipo fuerte y yo creo que habrá muchas posibilidades, pero depende mucho de lo que él sienta, de cómo él lo crea y además de que John es muy profesional para saber distinguir y decir puedo o no puedo, sin perjudicar al equipo. En el caso de John, ¿merecería la pena forzarle para Almazán y que se resienta durante la próxima semana también de sus dolores? Estamos en una situación donde todos los partidos son importantes, todos los partidos son fundamentales, ninguno es más que otro, entonces lo que nos importa es el Almazán. De nada sirve pensar en el Júpiter y después el Tordesillas y no sé qué. Si no ganas en Almazán, te vuelves a distanciar, vuelve a ser igual de problemático, un partido contra el Júpiter pasa a segundo plano. Entonces pensamos en lo de mañana con la gente que pueda estar al 100%. ¿Cuándo tienes previsto o cuándo puede volver el Caramelo a estar bien? Más o menos los plazos que manejéis a falta de esas pruebas. Es que dependemos, la verdad, mucho de las pruebas porque después es lo mismo, son sensaciones, ahorita se junta un poco Semana Santa, todo esto, entonces todo se complica un poquitín más para tener la disponibilidad de hacer lo que le hace falta. Entonces, bueno, esperemos tener la información y yo espero que sea lo más pronto posible, que ojalá el lunes ya esté listo y haya quedado en, a lo mejor, un descarte por precaución más que por otra cosa. ¿Son cuatro semanas de baja desde ahora o son las semanas, o sea, ¿as he contado las semanas que has perdido? No, yo creo que desde ahora, desde esta semana, ¿vale? ¿Cuatro más? Sí, 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 cuatro más, esperemos que vuelva lo mismo, que pueda ser un poco menos, pero serían a partir de ahora, hay una, se resintió, hubo una pequeña molestia y bueno, ahora tomamos un poco más de precauciones para no forzar a la, bueno, nunca forzamos, pero que esté todo lo más cuidado posible, ¿no? porque al final ya son cuatro semanas, está cerca más a final de temporada y obviamente este tipo de jugadores son necesarios, pero al 100% y que no corran riesgo de caer en lesiones ya en poco tiempo de competición. ¿Y esa fue la buena noticia Pablo Espina? Sí, 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 lo de Pablo va bastante bien, ojalá que tenga buenas sensaciones, que se sienta confiado y que nos pueda ayudar porque al final es la apuesta importante del club en el mercado de invierno y ojalá que pueda ayudarnos dentro del campo. ¿Va a viajar mañana, Pablo? Todavía nos falta el día de hoy, ¿no? Una sesión todavía un poquito más competitiva para ver si, cómo se siente, si está con la seguridad y si está bien, pues ojalá pueda y si no, vuelva a lo mismo, no pasa nada y preferimos tenerlo para el siguiente fin de semana que tenerlo mañana a medias y resentido para la otra y ni mañana ni la otra, ¿no? Entonces, la gente que esté al 100% para disputar porque son final tras final, cada fin de semana. ¿Qué nos cuentas del Almazán? Sobre todo ahí en la huelda. Un rival que en casa siempre es complicado, que después del cambio de entrenador han tenido ahí un levantón en resultados, si bien el último partido en casa lo pierden, pero en condiciones complicadas. Creo que es un rival muy duro en casa, que siempre se hace muy fuerte, que cuesta mucho trabajo sacar resultados allá en Almazán y que nos pondrá el partido muy duro, además de que está un poco ahí en la zona baja donde este tipo de equipos se juegan la vida a cada fin de semana. ¿Habéis trabajado la motivación? Quizás contra Cristo Atlético no era necesario por el escenario, por el contexto, por el rival, y quizás el Almazán se fue asembrado un poco más al contexto de Villarano. Creo que no, pero porque obviamente más allá de que lo hablamos en aquella semana, los jugadores son conscientes y han aprendido de esa experiencia donde no se puede hacer menos ni se puede pensar en un partido siguiente que no sea el que nos toca cada fin de semana porque los puntos que te dejas ir en un partido después cuesta muchísimo recuperarlo. Todo el mundo está apretando en esta parte de la temporada y todos los rivales son durísimos. No hay ni uno solo que puedas dar por un resultado cómodo entre comillas y los jugadores son conscientes de ello. No podemos tener más fallos por nuestra parte. El rival cuenta y el rival hará cosas y si el rival es superior a ti y te gana pues no habrá mayor problema pero no muchas veces con este sabor amargo de que el equipo ha dejado de hacer cosas en algún momento del partido y eso nos condiciona. Geu, esta semana hablábamos fuera de la previa de las negociaciones que puede estar teniendo un nuevo grupo gestor con Manuel Lovato para ayudarme en ese sentido. No sé si a ti te llegó eso también y sobre todo cómo lo verías a un futuro. ¿Dónde está tembada? La verdad que no lo sé. Afortunadamente he dejado de tener redes sociales entonces no me entero mucho. Lo más sano para la salud mental y no lo sé la verdad es que no sé no conozco la situación no sé a qué venga pero pues lo dices tú es para el siguiente temporada ¿no? en verano habrá que verlo y ver qué es me imagino si es algo que Manuel decide pues será en beneficio del club de ahí en fuera pues nos toca a nosotros ocuparnos en lo que va a ser nuestra realidad aquí a final de temporada que es seguir la gente que está trabajando hasta ahorita y en base a eso poder sacar y conseguir el objetivo ¿Cómo valoras la resolución del juego de competición sobre el partido no privilitario? Bueno pues exponen sus razones el club argumenta otro tipo de situaciones y bueno me imagino que el club seguirá buscando llevar hasta el último recurso esta situación ¿no? por lo que creemos que pasó que sucedió y bueno pues ya después se irán dando las resoluciones de acuerdo hasta donde sea necesario llevarlas y no queda más que decir ¿no? como no sale favorable pues no me parece bien si hubiera sido buena pues estaría lo correcto ¿Nomás? Gracias, Jesús De nada hasta luego